Singer Futura CE200 Esto, recomendación no solo es para la Singer Futura, para todas nuestras máquinas Cuando tenemos bovins que son plásticos Miremos, siempre revisemos que el bovín esté completamente liso Liso en su parte que va en la máquina Porque cuando él mueve un poco puede dañar nuestras puntadas porque se enreda Entonces siempre verifiquen que la parte de arriba esté lisa Miren este que tenía, entonces la máquina no me estaba funcionando bien No cosía bien porque se estaba enredando aquí el hilo Bueno, esta máquina es muy buena, sin embargo con ese enredito Estaba bastante mal enhebrada y mal en la bobina Y mira, cose perfectamente Pero es bueno porque con el tiempo podemos dañar nuestra máquina si lo hacemos así Así que estos bovines que tienen estos dañados Que tú cuando pasas el dedo sientes que hay algo, una pestañita Que no es completamente liso Es mejor deshacernos de ellos No sirve Debe ser uno que esté completamente liso Completamente liso Bueno Para colocar el hilo recuerda siempre Va Lo colocas en la mano Y el hilo va En contra de las manecillas del reloj En contra de las manecillas del reloj Ahora sí Ya viendo esto No lo cambias de posición Lo colocas En el Porta bovín Lo pasas a la primera pestaña A ver si la puede ser Muy mejor Teniendo el bovín de esa forma Aquí tengo la otra Pinta de él Lo paso Al primer A la primera pestañita acá Es esta Esta Y después continúa A la otra Salió de la primera Y lo pasamos A la segunda Pestaña Y ahí Lo dejamos afuera Ahora colocamos la Tapa Ahora vamos Bueno La tapa Tú sabes Cómo se coloca la tapa Tú le ves la forma En este caso La forma es Circular Arriba Aquí también es circular Arriba Por eso me doy cuenta Que en este sentido Va la tapa No va la parte plana Hacia arriba Porque no tiene Cómo casar Entonces verificas Que La forma Del plato Esa Coordine Con la de la tapa Del portabobina Así Lo colocas Y el hilo queda ahí Así Queda De esta forma Por fuera De la Portabobina Plástico Ahora vamos Con el Colen Enhebrado De la Máquina Siempre Colocas El hilo En todas Las máquinas Debes Colocar El hilo Que vaya Hacia afuera Así es Como rueda Esta es La forma De poner El hilo Tú lo coges En la mano Y Que ruede El hilo De afuera Así Ahora Lo colocas En En el palito Donde se coloca El hilo Lo pasas Por todo El rededor Aquí hay Una figura Normalmente Todas las máquinas Tienen La figurita Del camino Vamos a Seguirlo Lo importante Aquí Es un punto Que no me había Dado cuenta Y es Para Enhebrarlo Esta Singer Futura 200 En esta parte Entonces Vas por el Camino Normal Esta es La primera Hendidura Aquí Y adentro Hacia afuera La primera Hendidura Y No bajamos Hasta abajo No Este hilo Pasa Por esta pestaña En la pestaña En esta Pestaña No Abajo Sino En la pestaña En esta pestaña Lo suben Ahora Lo suben Y Tienen que Pasarlo Por el gancho Traten de subir El gancho Con la otra mano La otra mano En la rueda Para poder Que el gancho Para que el hilo Pase Y enrede Coja el gancho Bajan Y ahora Lo pasan Por esta Esta pestaña Que está debajo En aluminio Lo pasan Cogen el hilo Con una mano Con la otra Cogen el extremo Y lo bajan Ahora Lo colocamos En El aro Pequeño Que está Junto A la aguja Lo sostienen Con una mano Lo pasan Al enhebrador Y enhebra El punto importante Aquí Después de enhebrar Más que Utilizar Es Antes de Hacer esto Les muestro Este video Porque me acaba De pasar Y no me ha dado cuenta Y bajaba el hilo Hasta bien abajo Y lo pasaba todo Ella me cosió Como ven Ella me cosió bien Pero Le sentía la tensión Muy Estaba muy tensionado Incluso que lo pasaba Uno estaba muy tensionado Mientras que ahora Ya veo que el hilo Sale suave Es la idea Porque La tensión Va a jugar algo importante Es cuando bajo El prensatelas Pero ahora Que estoy Enhebrando la máquina El prensatela Debe estar arriba Y seguir el camino Como les indico Para esta Singer Quantum Futura CE200 Gracias Más adelante Les voy a mostrar Como destapar la máquina Para que La puedan mantener Ustedes mismas Si no tengamos que ir A pagar muchísimo dinero Por el mantenimiento De esta máquina Es una máquina Muy buena Trabaja bastante bien Así que chicas Nos vemos Y gracias Sigan cosiendo Dios las bendiga Y chicas y chicos Bye Chicas y chicas y chicas